Y la siguiente noticia se trata justamente de un agenciero de aquí de la ciudad de Resistencia que intentó evitar, o evitó mejor dicho, un robo a mano armada. Vamos a compartir a continuación el siguiente informe. Las cámaras de seguridad de una agencia de lotería chaqueña ubicada en la ciudad de Resistencia registraron el momento preciso en el que dos hombres intentaban robar el local con un revólver y el dueño del negocio lo desarmaba, lanzándose sobre uno de ellos. Los hombres habían ingresado al lugar ubicado aproximadamente en Avenida Ábalos, al 900, alrededor de las 20 horas del día viernes. Uno de los sujetos llevaba consigo un revólver y en un momento intentó atacar al propietario de la agencia. Al notarlo, el dueño se abalanzó sobre uno de los delincuentes, que era el que estaba armado, y logró quitarle el revólver, mientras el segundo hombre trataba de golpearlo con un casco de motocicleta. Finalmente, uno de los hombres logró huir y el otro quedó en la vereda forcejeando con el agenciero, por lo que los vecinos alertaron a la policía. Al lugar, arribó inmediatamente personal de la comisaría segunda de la ciudad de Resistencia que incautó el arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaba este delincuente. El sujeto de 38 años fue detenido y notificado en la causa por supuesta tentativa de robo con armas y daños.